En el marco de los festejos del 39 aniversario del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, el gobernador Roberto Borja Angulo dijo que no permitirá que los taxistas se vean involucrados en hechos delictivos. Asimismo, se comprometió a conservar el valor de las placas de taxis y tomó protesta al comité directivo de ese gremio taxista que encabeza Heidelberg Oliver Favro. Que así como en Tulum y en Playa del Carmen, no voy a permitir actos que sobrepasen y afecten la imagen de nuestros destinos turísticos y los socios operadores que incurran en acto, que dañen la imagen de nuestros turistas, que dañen la imagen de nuestro destino turístico, serán sancionados conforme a la ley. Como miembro de un sindicato de taxistas desde hace mucho tiempo, al igual que su esposa Mariana Zorrilla, que pertenece al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, el gobernador dijo que sabe cómo actuar para que las placas conserven su valor. Y en el caso de Cancún, a casi un año de ser gobernador constitucional por mandato de todos los quintanarroenses, no se ha otorgado ni una sola placa al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, ni a la directiva, ni una que haya firmado el gobernador. Y ese es un compromiso para devolverles la solvencia económica que ustedes requieren como sindicato. El compromiso número uno y el más fuerte es devolver al sindicato la fortaleza económica que requiere para seguir siendo el sindicato más grande y más importante del sureste de México, dijo el gobernador Roberto Borja Angulo, mismo que durante el evento entregó una ambulancia a ese gremio taxista. Dijo que ya se realizan las remodelaciones a las instalaciones del sindicato con apoyo del gobierno estatal y develó la placa donde se rinde homenaje a los pioneros que fundaron el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Gracias por ver el video.